Raúl, Raúl, Río, capítulo 1, versículo 2, toma 1. Acción. Rivero fue el primer defensor de la soberanía nacional en las Islas Malvinas. El gaucho hizo patria así, en minúscula, sin la pompa ni el mármol de los grandes generales, pero con la certeza del guerrero popular. No era el más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente, un bizarro. Donde hay héroes, hay asesinos, hay cuantos. Desgraciado entonces del país que necesita héroes. Cortes, cortes.